Es una cancioncita, pero sabemos que este no es nuestro recital, así que vamos chicos, vamos. Vamos. ¡Chao, escenario! ¡Chao, chao! ¡Esperen, esperen! ¡Se les va a dar la cresta! ¡Soy un trozo! ¡Está bien! ¡Canten su canción! ¡Con ustedes los tuyos! ¡Pi, pi! ¡Pi, pi! ¡Pi, pi! ¡Pi, pi! Es el Japón y en mi habitación ¡Adiós! 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 ¡Adiós!